Estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en la pequeña localidad de Lucio B. López, en Santa Fe, Argentina. Se está desarrollando esta primera gran jornada de Medita Rosario en Parque Carcarañá. Es una jornada de meditación de todo el día, con una variedad de actividades y, por supuesto, descanso para meditar. Conversamos ahora con David, otro de los participantes en esta jornada de Medita Rosario en Parque Carcarañá. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te están resultando estos trabajos? Bueno, sí, bien. Me llamo David. Sí, es mi primera experiencia. Nunca había hecho y me generó una tranquilidad a través de la meditación y de los talleres que estuvimos haciendo hoy acá. Y se me incorpora en mi persona y estoy tranquilo, estoy relajado. Así que, no, estoy muy agradecido que hayan hecho este evento. Para las personas que yo por ahí lo encontré en una página y me animé a venir sin conocer, digamos. ¿Viniste solito o con amigos? Sí, solo, solo. Vine solo y me sentí, me sentí, me siento cómodo. Muy bien. ¿Alguna experiencia en meditación o en búsquedas internas? Sí, más que nada a veces en lo mental, más que nada. Encontrarme con lo que sería la conexión entre la mente y el corazón. Que es el pensar y sentir, que es lo que más me... Bueno, eso suena a búsqueda de la coherencia interna, ¿no? Sí, sí, eso, eso, más que nada. Porque a veces estoy con duda y me hace dolor. Eso me genera dolor de cabeza, yo digo siempre. Y bueno, a través de la meditación puedo ver lo que quiero y siento que está bueno lo que quiero y lo que siento porque está bueno. ¿Habéis participado en eventos anteriores de Medita Rosario o hoy? No, es la primera vez. Nunca. O sea que estás encontrando con todo, todo junto. Sí, todo junto, sí. Empecé a ir a unos talleres el jueves y después fui ayer a otro más y hoy me vine acá, a pasar el día. Claro. Sí, y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Experimentándolo y lo sentí bien, me sentí bien. Y el, o sea, tampoco conocías el parque. Tampoco conocía el parque. No, es un lugar hermoso, la verdad que acá encontré la tranquilidad. Y la energía que hay entre la gente, otro, otro. Yo por ahí me varío con otra clase de gente y no sentí la energía que sentí acá. Ajá. Así que... ¿Cómo es eso de la energía? ¿Podrías explicarlo un poquito más? Y una energía como más tranquila, viste, por ahí los conozco acá igualmente, viste, no sé cómo será en su vida, de la origen, del trabajo, de las cosas cotidianas. Y por ahí me quedé con esto de que se puede estar tranquilo y vivir también tranquilo, digamos. Y veo como una comunión, digamos. No nos conocíamos y charlábamos con uno, charlábamos con otro. ¿De qué ciudad sos? Yo soy de Rosario. ¿De qué barrio? Y yo soy barrio Triángulo. Ajá. Muy bien. Viste que otros amigos que entrevisté me llamaban la atención sobre la variedad de personas que hay, de edades, de distintos barrios también. Exacto. Eso es lo que decía antes, de que te encontrás con distintas clases de personas y de clases sociales o de lo que no se considera y se dice así, pero me encontré con varias personas y está bueno, está bueno. Que de distintos lugares podemos sacar lo que queremos y nos unimos. Claro, siendo los denominadores comunes de lo humano directamente. Exacto, algo así. Bueno, muchas gracias por la nota. No, muchas gracias a vos por hacerme la nota. No, muchas gracias. No, muchas gracias.